No se preocupen que no voy a volver a hablar de urinarios, pero voy a empezar por donde lo dejé ayer. En este esquema que no les acabé de explicar, y en todas las cosas, porque ahora he encontrado el puntero, recuerden que todo esto, estas dos columnas, eran el proceso de hospitalización y si nos basábamos en esto, estábamos hablando de un sistema de emergencias y urgencias. Eso sería la urgencia extrahospitalaria y eso sería la urgencia hospitalaria. Aquí he resaltado esta unidad, que es la unidad de observación, porque me parece que es fundamental insistir en que estas unidades no son alternativas a la hospitalización y son unidades propias y específicas de los servicios de urgencias. La unidad de observación es una unidad propia y específica del servicio de urgencias. Y en este lado, en verde, situé el drenaje. El drenaje, recordemos, que el 80% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias hospitalarias son dados de alta domicilio. Por tanto, el principal lugar de drenaje es el propio domicilio, no lo olvidemos. Y ahí somos completamente autónomos. Y luego estos pacientes pueden ingresar a diversos tipos de unidades, como son la hospitalización tradicional, unidades de corto de estancia de subagudos, hospitalización de domicilio, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, la variable más gestionable de todo este esquema que permite, de alguna manera, paliar la saturación de los servicios de urgencias hospitalarios es justamente el drenaje. Es decir, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para atender correctamente a los pacientes y lo más rápido posible. Y si no tenemos un buen drenaje, esos servicios de urgencias tendrán problemas de saturación y una disminución de calidad. Yo estoy hablando en el fondo de organización, pero también estoy hablando de calidad. En realidad, está demostrado que los servicios de urgencias con problemas de drenaje tienen peores resultados clínicos, pero resultados en pacientes con ansiedad cardíaca, EPOX, ictus, etcétera. Por tanto, es muy importante garantizar este drenaje. ¿Y de qué manera puede contribuir el servicio de urgencias en esto? Antes de entrar en ello, querría también hablar de una serie de conceptos. Es muy común que hablemos de presión de urgencias y todos interpretamos que presión de urgencias, por pura lógica, es la presión que soportamos los servicios de urgencias, o sea, la demanda. Y este término, desde el punto de vista estrictamente como indicador, no quiere decir eso. La presión de urgencias es la relación que hay entre los ingresos que se originan en el servicio de urgencias respecto del total de ingresos de un hospital. Es decir, es la presión a la cual el servicio de urgencias somete al hospital por cuestiones de drenaje. De manera que si nosotros miramos cuál es esta cifra, esta cifra depende del hospital, pero está alrededor del 60-75%. Es decir, según el hospital, tres de cada cuatro pacientes que ingresan en el hospital proceden del servicio de urgencias. Por tanto, es muy importante gestionar eso. Muchas veces tenemos la idea de que la programación pasa por delante del paciente que está ingresado en el servicio de urgencias, pero es que realmente esta relación en muchos hospitales en este momento es de uno a cuatro. Y todos sabemos que hay listas de espera quirúrgica, etcétera, que también se tienen que solucionar. Pero quería aclarar este concepto para que entendamos exactamente a qué situación nos enfrentamos. Ayudar a gestionar esto por parte del servicio de urgencias es fundamental para el funcionamiento del hospital. Porque el 95% de los ingresos médicos proceden del servicio de urgencias. Y cuando digo médicos me refiero a aquellos que no requieren cirugía, o sea, que no tienen que pasar por quirófano. Igual tienen un diagnóstico quirúrgico, pero no tienen que pasar por quirófano. El 95% de los ingresos. Estos son los más gestionables. ¿Cómo podemos contribuir los servicios de urgencias a gestionar todo esto? Una cosa que también querría comentar es este término de unidades alternativas. Claro, yo personalmente llevo casi 25 años explicando lo mismo. Y claro, el término alternativo, yo no me siento alternativo, me siento como un dinosaurio. O sea, hace 25 años a lo mejor sí que lo era, pero es que ahora mismo... Entonces, claro, el alternativo suena a algo menor, a algo que uno se ha inventado para sustituir a otra cosa. Y realmente llevamos 25 años trabajando con cortas estancias, hospitaciones de domicilio, etc. Y probablemente esto ya no es alternativo. Esto es una cosa que está completamente instalada en nuestros sistemas y queremos utilizar correctamente. Y nada más. No sé cuál sería el término idóneo, pero yo de hecho hace 20 años mi esperanza era que las unidades de corta estancia en su funcionamiento contaminaran al conjunto del hospital y desaparecieran porque fueran innecesarias. Y llevamos 20 años con este tema y seguimos teniendo problemas de gestión de estancias. Por tanto, yo lo que distinguiría fundamentalmente entre estas unidades, digamos, a las cuales podemos dirigir al paciente, lo que son estrictamente unidades de hospitalización. Ya les he dicho antes que las unidades de observación no son unidades de hospitalización. Son unidades que están adscritas a servicios de urgencias y deben estarlo. Y forman parte del propio proceso de urgencias y no de hospitalización. Y si nosotros miramos las diferentes unidades de hospitalización, tenemos la hospitalización tradicional, por llamarla de alguna manera. Ahí tenemos un problema muy serio de estancias medias. La mayoría de hospitales tienen estancias medias muy desviadas en este tipo de hospitalización. Y hemos de recordar que es la mayor parte del hospital que está organizado de esta manera. Luego tenemos unidades de alta intensidad de cuidados, como pueden ser, por ejemplo, las UCIs, las unidades coronarias o las unidades semicríticos. Las unidades de corta estancia, que recordemos que pueden ser médicas, quirúrgicas o de salud mental y que tienen una utilización totalmente distinta y unas connotaciones totalmente distintas. Y las unidades de hospitalización de domicilio. Y en los servicios de urgencias gestionamos, no siempre, pero gestionamos este tipo de unidades. Gestionamos unidades de semicríticos, que luego veremos que la mayoría están dentro de las propiedades de observación. Unidades de corta estancia estrictamente médicas, en el cuadro también he abarcado quirúrgicas y salud mental, y no es así, son estrictamente médicas. Y unidades de hospitalización de domicilio. Si nosotros retrocedemos desde el proceso de hospitalización y volvemos de adulta urgencias, podemos hablar de unidades de observación. Las unidades de observación, lo primero de todo, es que, insisto, no son una alternativa a la hospitalización. Surgen en Estados Unidos en los años 80 por una cuestión estrictamente de cuestiones de financiación. Es decir, el Medicaid y el Medicare se negaban a pagar a los hospitales estancias alrededor de 24 horas, que veía que estaban incrementándose. No es porque los hospitales americanos tuvieran problemas de cama, sino que lo que no querían era Medicaid y Medicaid pagar esas estancias. Y se dieron cuenta que había un gap entre las 8 horas más o menos de las 24 horas desde que el paciente llegaba a urgencias, que había muchos pacientes que requerían ese proceso de observación. Y entonces se inventa, de alguna manera, la idea de observación, pero por un tema estrictamente de financiación, de que se lo pagaran, de que le pagaran esos episodios. Porque Medicaid y Medicare, insisto, se negaban en pagárselos. Por tanto, hicieron algo un poco extraño, que es que distinguieron una serie de unidades de observación, tipo 1 y tipo 2, que serían lo que nosotros entendemos por una observación, que son estructurales. Y luego la tipo 3 y tipo 4, que era observar al paciente en cualquier sitio. Que es lo que nos pasa en muchos servicios de urgencias. No hay una observación, el paciente está en cualquier sitio y podemos decir que lo estamos observando. Pues sí, pero esto no es una unidad de observación. Pero en Estados Unidos se considera así, de manera que en el 2011 se hace un estudio en los hospitales americanos y solo el 40% tiene una unidad de observación estructural. Y el 60% restante no, a pesar de que facturan episodios de observación. Es una unidad que es clave para afinar el diagnóstico, para seguir la evolución del paciente con el tratamiento o decidir destino. Y el 80% de estos pacientes son alta domicilio. Por tanto, estamos ayudando a gestionar el hospital, sin ninguna duda, porque la mayoría de estos pacientes no requerirán ingreso. En caso contrario, probablemente muchos de ellos serían ingresados. Las unidades de semicríticos tampoco son una alternativa a la hospitalización. En muchos hospitales en los que no hay UCI, muchas veces son la única unidad monitorizada del hospital. Por tanto, funcionan como unidad centralizada. Aumentan la seguridad del paciente, sin ninguna duda. Mejoran resultados sobre pacientes seleccionados. Y pueden ahorrar estancias en UCI y también evitar traslados a centros de referencia. En cuanto a la unidad de corta estancia, yo no la denominaría alternativa a la hospitalización. Yo creo que son unidades de hospitalización a todos los efectos. Ahora bien, en pacientes seleccionados con pronóstico de estancia inferior a 72 horas. Normalmente, ingresamos patología aguda, crónica, agudizada o infecciosa. La mayoría de las asistencias en España son gestionadas por los servicios de urgencia. Y estas unidades, lo que hemos demostrado, es que ahorran estancias. Este es un tema muy importante. El tema no es tanto ahorrar ingresos, sino ahorrar estancias. De modo que ustedes pueden tener más ingresos hospitalarios, pero si la estancia media está contenido o se disminuye, no tendrán problemas de drenaje. El problema de drenaje fundamental, y lo insisto, no es por tanto por el volumen de pacientes que ustedes ingresan, sino por las estancias medias que se generan. Y las generalidades de corta estancia lo que consiguen es en pacientes que antes estaban 7, 8, 9 días, que estén 2, 3 días. Esta es la gran parte de la evidencia que hemos generado desde el grupo que tengo el gusto en coordinar. Y básicamente lo que hemos ido demostrando en estos años es que las unidades de corta estancia son perfectamente seguras, eficaces y, como les he dicho, que ahorran estancias. Y no solamente eso, sino que al menos en dos hospitales hemos demostrado que han mejorado los indicadores de calidad del conjunto del hospital. El hospital de Burgos hizo un trabajo específico para ello y hace años atrás en el hospital de San Boy también hicimos lo mismo. Es decir, que la unidad de corta estancia influye en el indicador de calidad del conjunto del hospital. Entre otras cosas, en la estancia media del conjunto del hospital. Y eso es fundamental, insisto, para asegurar el drenaje. Y por último, las unidades de hospitalización de domicilio que conocen perfectamente. Estas probablemente sí que se ajustarían más al término alternativo en el sentido de que es otra forma, una forma distinta de hospitalización. Porque ahí es el paciente el que pone la cama, no se la ponemos nosotros, la pone él. Tiene una cartera de servicios con algunos procedimientos que son propios de la hospitalización, lo cual lo convierte de alguna manera en una forma de hospitalización. Tienen que ser pacientes, lógicamente, que reúnen unas condiciones para ser tratados en domicilio. Y en este caso, tienen dos efectos fundamentales. Una, que ahorran ingresos de la hospitalización tradicional, porque el paciente sí que requiere ingreso, pero como tiene las condiciones necesarias para ser observado en domicilio, no tiene una alta intensidad de cuidados, lo podemos ingresar en su casa y de esta manera evitamos un ingreso hospitalario. Y también acortan estancias porque gran parte de los pacientes de los que se nutre la hospitalización de domicilio proceden de la hospitalización tradicional. Y este sería el panorama. ¿Cómo respondemos a la pregunta que se me ha formulado? ¿Se mejora la gestión de ingresos con estos dispositivos? Sí, siempre que las usemos para los que han sido concebidos. Y he clavado el tiempo. Muchas gracias.